El gobierno del estado a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico planteó incrementar en 3% el crecimiento económico que registra hasta la fecha la entidad con el programa Oaxaca sobre Ruedas que se extenderá por 11 estados de la República Mexicana. El titular de la dependencia estatal José Zorrilla de San Martín Diego detalló que 15 trailers con publicidad a los tres destinos turísticos principales del estado de Oaxaca capital, Huatulco y Puerto Escondido se desplazarán por 11 estados del país desde Chihuahua hasta Quintana Roo a partir del mes de septiembre hasta diciembre de ese mismo año. Entre las cuales también se tiene contemplada la entidad oaxaqueña para reforzar el programa estatal Atrévete a Ser Turista en Tu Estado y con esto superar a corto plazo las estadísticas de ocupación hotelera del 49% que existían antes del 2006. El proyecto se llevará a cabo en colaboración con la Confederación de Transportistas Mexicanos a través de diversas empresas que les brindarán sus servicios como parte de su guelaguetza para el estado. En cuanto a las acciones que se lleven a cabo los profesores de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el secretario aseguró que aunque afectan la imagen del estado, la dependencia mantiene una ardua campaña de difusión que ha mantenido a Oaxaca como una opción para el turista. Para Noticieros Nuestra Visión informó Sergio Can.